Fuera de Aragón, esta tarde empieza en el Congreso la sesión de investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno. Mañana perderá la votación, pero el sábado el líder popular será presidente gracias a la abstención de los socialistas. La única duda gira en torno a lo que harán los diputados discolos del PSOE que apuestan por el no. ¿Y cuál será, Pedro Sánchez, la reacción del partido ante esa decisión? La decisión que tomó el Comité Federal de abstenerse. La intervención de Mariano Rajoy arranca a las seis de la tarde, pero no será hasta el sábado cuando, si no hay sorpresas, sea investido presidente. Mariano Rajoy volverá a subir a la tribuna para pedir la confianza de la Cámara apenas 24 horas después del encargo del Rey. Su discurso comenzará a las seis de la tarde y al término se suspenderá la sesión. El jueves, a partir de las nueve de la mañana, la oposición tomará la palabra. Está previsto que sea de mayor a menor representación. Por primera vez, la posición del Partido Socialista la fijará su portavoz parlamentario, Antonio Hernando, en sustitución del exsecretario general, Pedro Sánchez. La primera votación se producirá en la tarde del jueves. Es necesaria mayoría absoluta y Rajoy se quedará a seis votos con los 170 de su partido, Ciudadanos y Coalición Canaria, y el rechazo del resto de los grupos. 48 horas después, como fija la Constitución, se convocará la segunda votación en la que basta mayoría simple. El sábado por la tarde, Rajoy conseguirá ser investido gracias a la abstención del PSOE. Al día siguiente, cuando el rey llegue de la cumbre iberoamericana, firmará el decreto de nombramiento de Mariano Rajoy como presidente del gobierno. Después de jurar el cargo, desvelará los nombres de su nuevo ejecutivo. El miércoles está previsto que todos los ministros asuman sus carteras.